En una lamentable noche se confirmó el fallecimiento de Marvin Andrés Beleño, quien resultó herido en un atentado sicarial ocurrido en el barrio Minas del Paraíso. El trágico suceso tuvo lugar alrededor de las 7 de la noche de este jueves, dejando consternada a la comunidad de la Comuna 7 de la ciudad. A pesar de los esfuerzos de los uniformados del Departamento de Policía Magdalena Medio por brindar asistencia inmediata y trasladarlo a la unidad clínica La Magdalena, Beleño lamentablemente no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos de arma de fuego que recibió en su cuerpo. Lamentable, esta persona presenta cuatro heridas por arma de fuego. Esta persona el año inmediatamente anterior había sido también lesionado con arma de fuego. Esta persona se había ido aquí del Distrito Especial y volvió y desafortunadamente nos lo asesinan el día de ayer. Estamos verificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, qué estaba haciendo esta persona, pero parece ser que está relacionado con el tema de tráfico de estupefacientes. Digamos que lo estamos revisando y aquí yo invito, pues insisto nuevamente a la ciudadanía, si tiene información, que por favor no la suministre de este caso. Las autoridades se encuentran investigando este hecho violento para determinar los móviles y dar con los responsables de este atentado sicarial. El caso representa un nuevo episodio de violencia en la ciudad y las autoridades hacen un llamado a la colaboración ciudadana para brindar información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos y la captura de los responsables.